Sergio Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. ¿Bien de salud? ¿Usted, la familia, todos bien? Bueno, pues como todos hemos tenido algún susto, digo, como todos en España, o sea, alguno cercano, pero afortunadamente viendo la luz al final del túnel. Bueno. Por cierto, ¿detecta un aumento de movimiento? Lo digo porque el alcalde de Escalona nos lo decía hace unos días, unas semanas. ¿Ha detectado aumento de movimiento ayer y hoy en Escalona con eso de la fiesta madrileña de San Isidro en esta jornada de viernes 15? Algo, pero el grueso de la llegada de Madrid que hemos tenido en Castilla-La Mancha desde que se anunció el cierre de los colegios de manera unilateral por la comunidad hasta el confinamiento de la población en general ese mismo sábado, pues se produjo en esos días. Y en Escalona hemos estado, hemos multiplicado, creo que por tres, casi por cuatro la población habitual durante toda esta pandemia y en Castilla-La Mancha, lo hemos dicho, hemos tenido más de 150.000 recetas más que el año pasado para personas exclusivamente de Madrid. Por lo tanto, sí, San Isidro lo estamos celebrando. Bueno, por decirlo entre comillas de alguna manera. Bueno, hablando de Madrid y del ruido político con el que yo comenzaba a charlar con usted, mire, me va a permitir que le ponga un sonido del portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas. Vamos a hablar con claridad. ¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus. Esto lo decía hace un par de días su compañero Rafael Simancas. Eso se sumaba en la campaña del PSOE de Madrid. Y se lo pongo a colación de esto del ruido, porque a mí me da la sensación de que, escuchando así a Simancas, no se puede sino suspender al PSOE madrileño, a pesar de que lleve usted razón en esto del éxodo. Pero, hombre, señalar está feo, ¿no? No, mire, yo creo que el problema de este virus lo estamos viendo desde el primer minuto con el presidente del PP, Castilla-La Mancha, aquí. Es que no se puede buscar culpables. Es un virus que no entiende ni de ideologías ni de fronteras, que se expande cruelmente debido al contacto, a la movilidad. Por eso la única medida eficaz en todo el mundo ha sido el confinamiento. A falta de vacunas, confinamiento. Entonces, aquí hay que buscar explicaciones científicas. Yo veo desde el primer momento, y lo veo, al igual que pueden ustedes criticar a Rafa Simancas, se queda muy pequeño con las barbaridades que ha dicho aquí el presidente del PP, porque al final, claro, no hay más culpables que el propio virus. ¿Por qué afecta a Madrid? Porque obviamente entra por barajas. El virus entra fundamentalmente por barajas, porque tiene mucha densidad de población y porque tiene mucha movilidad, mucho contacto entre madrileños. Y eso es lo que nos ha pasado a Castilla-La Mancha y a Castilla y León. Por eso le decía, permítanme, perdón, desde que Madrid cierra los colegios hasta que se produce el confinamiento general, en esos días, en esos primeros diez días, los contagios en Castilla y León y Castilla-La Mancha se multiplican por cincuenta. En otras regiones mucho más lejanas, solo por cinco. Es decir, que esto explica mucho cómo funciona el virus, y como digo, no hay más culpables que el propio virus. Ya le mencionó a usted, ayer teníamos ocasión de charlar con Paco Núñez, y nada, he sacado treinta segundos para comentarlos con usted, si le parece oportuno. A Milano García Page le preocupa el poder por el poder, el sillón por el sillón. Hemos comprobado la verdadera cara de un presidente falto de humanidad. Y ahora quieren contar con el Partido Popular para poder reconstruir Castilla-La Mancha desde el punto de vista económico y social, garantizando la educación y garantizando la sanidad, lo tenemos que hacer con presupuesto, con rigor y con seriedad. Porque la palabra de Milano García Page no vale nada. Y el gobierno de Milano García Page está más preocupado de una fotografía, de una imagen para tratar de salvar al político Emiliano García Page, que es lo único que le preocupa a este gobierno. ¿Por qué se ha torcido una relación que en principio empezó bien? El Partido Popular, me decía ayer el señor Núñez, parece ofendido, de alguna manera, porque el gobierno regional lleva un mes sin hablar con ellos. O eso me decía el señor Núñez. ¿Le consta? ¿Con qué versión del PP nos quedamos? Con la que empezó el primer día, antes incluso del confinamiento, antes de que hubiera ni un solo fallecido en Castilla-La Mancha, pidiendo 26 veces la dimisión en un solo día, en 26 ruedas de presa del presidente Page, la que luego se vino a pactar, la que se salió del pacto, recuerde que en Castilla-La Mancha llevábamos desde la primera semana reuniéndonos todos los líderes de los partidos políticos con el presidente Emiliano Page semanalmente. Se sale porque dice que era un burladero para la responsabilidad política de Emiliano García Page. Luego dice que nos va a enviar 100 propuestas, 100 medidas que nunca llegan, y cuando las obtenemos vemos que es un bulo de propuestas, donde hay más de 20 párrafos repetidos, incluso menciones a Madrid, a los sistemas sanitarios de Madrid, en verdad, de Castilla-La Mancha. Luego que quiere pactar, luego que si tiene una comisión parlamentaria en las Cortes Regionales al estilo Congreso, es que todos los días el señor Núñez lo que busca es una excusa para no pactar. Y ahora me permiten hacer la prueba a la inversa. Si el gobierno de Page está pactando con sindicatos, con empresarios, si está avanzando el diálogo con ciudadanos, si estamos hablando con agentes sociales, con agricultores, como decían ustedes en la agrónica, si el único que no pacta es él, por lo tanto, ¿dónde está la carga de la prueba? En todos los que son capaces de pactar o en el único que es incapaz de hacerlo. Por lo tanto, yo lo que le pido al señor Núñez es que deje la demagogia para momentos menos crueles y que se deje el electoralismo y el oportunismo para cuando venzamos entre todos a la pandemia. Porque yo creo que en estos momentos la sociedad no está, no está para lo que desde el primer minuto está haciendo el Partido Popular en Castilla y la Mancha, que es Curel. Es Curel. Con ese ambiente y en ese contexto, ¿cree que será posible trasladar a la clave política acuerdos como, por ejemplo, el que se ha suscrito? Esto también en el plano nacional, ¿eh? En el plano nacional y en el plano regional con empresarios y sindicatos. Da la sensación de que los agentes sociales tienen un poco más los pies en el suelo, más capacidad para el pacto, que son más realistas, no lo sé. Bueno, con los agentes sociales siempre hay un partido que está pactando, que es el Partido Socialista, que es Emiliano García Page y también Pedro Sánchez en España. Aquí al final cuando se habla de la política, los políticos tenemos nombre y apellidos. Y, por ejemplo, decía usted en el anterior corte que hablaba de que Emiliano García Page tenía falta de humanidad el señor Núñez. Hombre, que lo diga el presidente del Partido Popular de Castilla y la Mancha, primero por unas palabras persiversadas de Emiliano García Page, que aún así ha pedido perdón en las cortes regionales el 2 de mayo, pero, hombre, que me diga falta de humanidad aquellos que despidieron a 3.000 profesionales sanitarios, que dejaron a 100.000 dependientes en ayudas, que echaron de la universidad a 30.000 estudiantes por lo que subieron las tasas de las matrículas universitarias, que quitaron el abono social de los mayores, que cerraron las urgencias dejando a 120.000 personas de los pueblos sin urgencias. Hombre, que nos hable de falta de humanidad. Aquellos que se cargaron todo en Castilla y la Mancha y que no ayudaron a nadie durante la crisis económica que nos golpeó durante esos años. Hombre, yo creo que por encima de las palabras están los hechos. Las palabras las puede tergiversar cuantas veces quiera el Partido Popular, pero los hechos, las obras son amores. Y aquel que quiera decir que ahí en el Partido Socialista falta de humanidad, cuando lo único que se ha hecho durante todos estos años es revertir todos los recortes del Partido Popular en Castilla y la Mancha y en España, pues obviamente no deja de ser. Me imagino que a veces hasta un nivel de cinismo insoportable en una pandemia, ¿no? Siempre, pero especialmente en estos momentos. Otra faceta, otra vertiente que me interesa mucho y además usted tiene experiencia europea. Me pregunto, porque esto va a ser clave también para nuestra recuperación, para la salida de la crisis. ¿Podemos esperar una ayuda desinteresada de Europa? Y si no es así, ¿un país europeísta como es España puede acabar jurando de la Unión Europea? Yo creo que Europa va a dar la talla porque, como he dicho antes, todos somos víctimas del mismo virus. Y claro, lo que no podemos hacer es un ranking de... Yo leí al otro día una entrevista en el Financial Times de Macron, el presidente de Francia, y decía que Europa no podía contar o medir la suerte o la mala suerte con la que han golpeado el virus a los países. Y que el hecho de que Italia o España haya sido golpeado tan duramente los primeros son los que ha evitado que otros países pudieran ser golpeados tan duramente. Y que al final eso era imposible de medir. Y por lo tanto, se tenía que ayudar fuertemente desde la Unión Europea a todos los países que han sido, en función de la dureza con la que han sido golpeados. Eso también me vale para España. No se puede hacer rankings, no de países, sino de comunidades autónomas en función de variables de por dónde ha entrado más fuertemente el virus. No se debería, no es humano, ya que utilizamos ese término. Pero en cualquier caso, Europa va a ayudar. Ni vamos a ver hombres de negro, ni se van a exigir recortes. Pero también con independencia de lo que haga Europa, lo que sí que le aseguro es que en España y en Castilla-La Mancha, esta vez hay dos gobiernos que lo que van a hacer es transitar esta crisis económica de manera justa, socialmente justa. Aquí todo el mundo está diciendo que esta crisis va a ser más dura que la que sufrimos en el año 2010. Lo dice hasta De Guindos en el Banco Central Europeo. Pues mira, yo lo que le digo es que con esta crisis en Castilla-La Mancha ni se van a cerrar hospitales, ni se van a paralizar obras, ni se van a echar a profesionales sanitarios, ni profesional docente, ni vamos a quitar ayudas de emergencia. Más bien las estamos creando. Vamos a ayudar a los autónomos. Es decir, vamos a demostrar que lo que hizo el Partido Popular con esta región tenía mucho de ideología y poco de obligación. Vamos a transitar de manera diferente, se lo aseguro. Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Gracias por atendernos en directo. Que tenga un buen día, buen fin de semana. Gracias. Muy amable y suerte para todos. Que vaya bien. Buen días.